Bien, ese fue el video antes de terminar la clase, entonces simplemente para recapitular y para corregir esta sumatoria en esta transformada de Laplace, en la transformada de Laplace del operador delta a la m de x de k, este índice en la sumatoria es m-1, es desde j igual a 0 hasta m-1, entonces la transformada z del operador delta o la de la diferencia de x de k más 1 menos x de k a la m es igual a z a la menos 1 a la m por la transformada z de x de k menos z por la sumatoria de j igual a 0 hasta m-1, de z-1 a la m-j-1 por delta de j delta a la j de x de 0 o la diferencia de x de 1 menos x de 0 a la j, ¿sale? Claro, este operador delta a la m no significa que es a la potencia de m, sino más bien es el operador delta aplicado m veces, aplicado m veces a x de k. muy bien, bueno entonces con esto vamos a terminar la clase de hoy y nos vemos, nos conectamos el jueves y vamos a continuar con algunos otros teoremas relacionados, importantes relacionados con la transformada z.